Música Estamos aquí en la Fundación Amigos, entregando unos mercados, como lo dice la ley 1448, a las personas que ya son desplazadas aquí en Barranca Bermeja, en la zona rural y urbana, y que están en un estado crítico, en realidad se les hace una evaluación, se les mira todo esto antes de entregar el mercado. Hoy se están entregando 43 mercados a todas esas personas víctimas del conflicto armado. Muchas gracias a Dios, a Doña Nelly, a todos los doctores, a toda la gente que me ayuda en este momento, el mercadito que me dieron, le agradezco porque tengo para comer con mis hijas, mi hija y mi nieta, muchas gracias. El esposo a mí me lo ha fallecido y no puedo trabajar porque sube la atención, tuve la atención y no puedo ahora de trabajar y vivo solo con el hijo mío. Y le doy gracias a Dios a ustedes y que lo están francamente colaborando. Yo le doy gracias a Dios que me han colaborado con este mercado que me sirve mucho para mi sustento. Pues yo trabajo, pero no trabajo permanente porque ya la edad que tengo ya en ninguna parte me dan trabajo. Entonces por ahí los personas que me pueden colaborar y ayudar. Se ha logrado un empalme para ayudar a muchas víctimas que de verdad lo requieren y lo necesitan. No solo en un mercadito, sino en otras ayudas como lo que sigue psicológico, con la trabajadora social venimos trabajando también de la mano, entonces ha sido un trabajo en conjunto con las víctimas.